Se encuentra lo que serían los pedículos, entonces aquí pondríamos lo que serían los pedículos que se están fijando hacia el cuerpo vertebral. Y lateralmente estos pedículos se van a localizar en los procesos transversos, en este caso de las vértebras cervicales. Entonces aquí tenemos los procesos transversos de las vértebras cervicales, que tienen la característica que en su base se presenta un agujero, que es el agujero transversario, que es donde pasa la arteria vertebral en las seis primeras vértebras cervicales. Entonces aquí está el foramen, o agujero transversario, donde pasa la arteria vertebral en las seis primeras vértebras cervicales. Entonces, estos procesos transversos de las vértebras cervicales, en su vértice, presentan dos pequeños tubérculos, estos son bífidos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Entonces tendríamos aquí el pedículo y lateralmente al pedículo el proceso transverso con el agujero transversario. Hacia atrás tendríamos lo que serían las láminas de las vértebras cervicales, que son las láminas que son largas en sentido transverso y muy bajitas, es decir, predomina la longitud transversa sobre la longitud vertical. Entonces aquí tendríamos las láminas que son chaparritas, estas láminas de las vértebras cervicales. Y que hacia atrás estas láminas se fusionan para formar el proceso espinoso, que es un proceso espinoso que es corto y que también es bífido. En la intersección entre las láminas y lo que serían aquí los pedículos, donde nacen los procesos transversos, aquí se localizarían los procesos articulares. Aquí estás viendo los procesos articulares superiores, que son superficies planas y que se encuentran entre los pedículos y las láminas. Son los procesos articulares superiores y los inferiores. Y observamos que entre el cuerpo y el arco vertebral se encuentra el canal o el foramen vertebral. Este foramen vertebral tiene forma triangular en el caso de las vértebras cervicales y es el foramen más amplio, es muy muy grande de todas las forámenes vertebrales. Las vértebras cervicales son las que tienen el foramen más grande y que va a contener a la médula espinal. Bien, vamos a observar que hay vértebras cervicales que tienen particularidades. Entonces, tendríamos la primera vértebra cervical que es el atlas. Atlas es la mitología griega que carga al mundo, que es la cabeza. Este atlas, su primera característica es que va a carecer de cuerpo vertebral, ya que su cuerpo vertebral lo va a estar absorbiendo, lo va a estar atesorando, vamos a decir, lo que sería el axis formando el diente o proceso odontoideo. Entonces, si vemos una vista superior del atlas, vemos que en primer lugar el atlas presenta hacia los lados lo que serían las masas laterales del atlas. Entonces, tengo masa lateral del atlas, una derecha y otra izquierda. Y estas masas laterales hacia adelante se unen en lo que sería el arco anterior del atlas, que es muy largo, y el arco posterior del atlas que es de una longitud un poquito mayor en relación con el arco posterior. Entonces, aquí estaría el arco anterior, que presenta este pequeño, que sería este pequeño chipotito, que es el tubérculo anterior del atlas. Y el arco posterior del atlas presenta aquí lo que sería el tubérculo posterior del atlas. Entonces, vemos que el atlas carece de cuerpo, carece de proceso espinoso, pero sí presenta masas laterales, un arco anterior, un arco posterior. Y por fuera de las masas laterales tenemos lo que serían los procesos transversos, que en su base presentan el agujero o el foramen transversario, que es donde decíamos pasa la arteria vertebral en las primeras seis vértebras cervicales. Podemos observar que en el arco anterior, en su superficie posterior, se encuentra una pequeña faceta, que es la faceta para el diente del axis. Entonces, esta es la faceta del diente, para formar la articulación atloido-axoidea medial o atloido-odontoidea, para la articulación con el diente del axis. Entonces, aquí podríamos poner el diente del axis o el proceso odontoideo del axis, el diente. Y se forma la articulación atloido-odontoidea o atloido-axoidea medial, que es una articulación sinovial cilíndrica o trocoide. Y que vamos a observar que por atrás de este diente se encuentra un ligamento muy resistente, que va de la cara medial de una masa lateral del atlas a otra masa lateral del atlas. Entonces, aquí está el ligamento transverso del atlas, que va a evitar que se luxe el proceso odontoideo hacia atrás. Y que va a limitar hacia adelante este agujero, que es donde va a localizarse la unión entre la médula espinal y la médula oblongada. De ahí que una luxación hacia atrás del odontoidea puede comprimir la unión bulbo-espinal. Si continuamos con estas masas laterales del atlas, vemos que en su cara superior presentan aquí dos facetas articulares, ligeramente excavadas en forma como si fuera una suela de zapato, que es la faceta para el cóndilo del occipital. Aquí está la faceta para el cóndilo del occipital. Y formar la articulación occipito-atloidea, que va a ser una articulación sinovial-condilia y que provoca movimientos de flexión y extensión de la cabeza o de asentamiento de la cabeza. Mientras que la articulación atloido-axoidea medial o atloido-dontoidea permite movimientos de rotación de la cabeza, como cuando decimos no. Hacemos en forma de lenguaje corporal que decimos no con la cabeza. Entonces, esta es la característica de lo que sería el atlas. Las masas laterales del atlas en su cara inferior, si vemos una vista anterior del atlas, aquí tendríamos las masas laterales, vistas de frente. Vamos a observar que aquí, si estamos viendo de frente, aquí estaría el arco anterior del atlas, el tubérculo anterior del atlas, y aquí estaría la articulación atloido-odontoidea o atloido-axoidea. Entonces, vamos a observar que la cara inferior de las masas laterales del atlas se van a estar articulando con el proceso articular superior del axis. Entonces, aquí tenemos el axis, procesos articulares superiores, aquí estaría el resto del axis, donde estaría el cuerpo, y aquí, entonces, la cara inferior de las masas laterales, sería una faceta articular inferior, que se va a articular con la faceta articular superior, en este caso del axis, y va a formar la articulación atloido-axoidea lateral, que es una articulación sinovial plana. Entonces, es la articulación que presentan las masas laterales del atlas en su cara inferior. Podemos aprovechar aquí para ver el axis, axis que quiere decir eje, su cara superior presenta el diente, que en realidad correspondía al cuerpo del atlas, pero que se incorpora al cuerpo del axis. En estas uniones entre el occipital, el atlas, y el atlas y el axis, son articulaciones ahí de la unión cráneo-cervical, que es un sitio importante para los movimientos de la cabeza. Entonces, aquí podemos aprovechar para ver lo que serían los ligamentos de estas articulaciones, de la unión cráneo-cervical. Entonces, si vemos ahora una vista posterior, vamos a colocar aquí lo que serían las masas laterales del atlas, pero a una vista posterior. Después de un lado, y de otro lado, la masa lateral, pero a una vista posterior. Vamos a poner aquí lo que sería el origen del arco posterior, pero vamos a cortar este arco posterior. El arco posterior. Vamos a poner aquí su origen y lo cortamos. Lo cortaríamos exactamente en este sitio. Aquí cortamos el arco posterior del atlas. Tendríamos entonces ahora una vista posterior de lo que sería el proceso odontoides, o el diente del axis. Y aquí los procesos articulares superiores del axis de uno. Y de otro lado, el proceso articular superior. Y estamos viendo la cara posterior del cuerpo del axis. Y aquí atrás estarían haciendo lo que serían las láminas, limitando hacia atrás el foramen vertebral. Y estas láminas uniéndose en el proceso espinoso de, en este caso, del axis, que es bífido. Este proceso sería, aquí sería la porción posterior del foramen vertebral. Todo esto sería el foramen vertebral y la cara posterior del axis. Si nos vamos hacia arriba, tendríamos, decíamos que en la cara superior de las masas laterales del atlas, teníamos la superficie para la articulación con los cóndilos del occipital. Entonces, aquí tendríamos un cóndilo del occipital. Y aquí otro cóndilo del occipital. Y hacia la línea media, tendríamos aquí el borde anterior del foramen magno. Y aquí vamos a poner el sitio donde cortaríamos la porción posterior del hueso occipital, que se va a continuar con la escama del occipital. Y que va a limitar hacia atrás el borde posterior del foramen magno. Entonces, aquí lo que estamos marcando es el borde anterior del foramen magno. Y aquí cortamos el occipital. Y entonces, no observamos el foramen, el borde posterior del foramen magno. Quiere decir que aquí adelante estaría la base del cráneo, lo que sería la fosa craneal posterior, el piso posterior, donde vendría el proceso vacilar del occipital hacia adelante. Y donde estaría el clibus, que es donde va a descansar la cara ventral del tronco cerebral. Bien. Entonces, una vez ya sabiendo en qué sitio estamos, vamos a poner aquí los procesos transversos con el foramen transversario del atlas. Y también, aquí como referencia, los procesos transversos del axis. Bien. Entonces, vamos a... Si nos vamos de adelante hacia atrás, es decir, un plano anterior estaría hacia allá, a la porción profunda de este dibujo, porque estamos en una vista... es una vista posterior. Vamos a observar primero que hay un pequeño ligamento que va del vértice del proceso odontoides hacia el borde anterior del foramen magno, que es el ligamento apical del axis. Entonces, aquí tendríamos este pequeño ligamento, que es el ligamento apical del axis, del diente del axis. En este mismo plano, pero ahora hacia los lados de este diente, se van a encontrar dos ligamentos que se van a dirigir desde los bordes laterales de este diente hacia la cara medial de los cóndilos del occipital. Entonces, salen como una especie de cuernos que van desde los bordes laterales del diente hacia la cara medial de los cóndilos del occipital, que son los ligamentos alares. Este es el ligamento alar del axis. Estos ligamentos alares son muy importantes porque van a limitar la rotación de la cabeza. Entonces, ya decíamos que la cabeza rota en un pivote que es el diente y todos estos ligamentos al rotar se tensan. Entonces, si rotamos la cabeza hacia el lado izquierdo, se va a tensar el ligamento alar del lado derecho. Y si la rotamos hacia el lado derecho, se va a tensar el ligamento alar del lado izquierdo. Se ha visto que cuando hay rotura de estos ligamentos, que se puede presentar sobre todo en los jugadores de fútbol americano, al ser sometidos a una tacleada, a una rotación de la cabeza hacia un lado forzado, se puede romper uno de estos ligamentos y entonces permite una movilización de la cabeza en rotación de más de 30 grados de lo normal. Bien. Si nos vamos ya un poquito posteriores, vemos que de la cara medial de una masa lateral del atlas a otra masa lateral del atlas, se encuentra un ligamento que pasa por detrás del diente, que es este ligamento que estábamos observando. Ahorita estamos viendo, es una vista por aquí atrás. Estamos en esta vista. Cortamos aquí, decíamos, el arco posterior del atlas y entonces aquí teníamos este ligamento, que es el ligamento transverso del atlas. Entonces vamos a poner aquí el ligamento transverso del atlas que se inserta en las masas laterales del atlas y evita la luxación del lado, entonces decíamos, hacia, en un sentido posterior. Bien. Vamos a observar que de este ligamento transverso del atlas hacia arriba y hacia abajo hay unas pequeñas extensiones, unas pequeñas bandas. Entonces tenemos hacia abajo esta pequeña banda que va del ligamento transverso del atlas y se dirige a la cara posterior del atlas que va a corresponder a esta banda longitudinal inferior. Esta es la banda longitudinal inferior de ligamento cruciforme. Esta es la banda longitudinal inferior de ligamento cruciforme. en forma de cruz, ¿sí? Y entonces hay una banda inferior, longitudinal inferior, quiere decir que hacia arriba, aquí la vamos a poner cortada, vendría por acá y se va a fijar aquí hacia, por delante del borde anterior del foramen magno. Entonces esta sería la banda longitudinal superior del ligamento cruciforme. Entonces la banda longitudinal superior de ligamento en forma de cruz de ligamento cruciforme, ¿sí? Entonces, aquí no la la cortamos aquí y acá para no tapar al ligamento apical que estaría por delante. Entonces, aquí vendría la banda longitudinal superior la banda longitudinal inferior de ligamento cruciforme que se forma junto con el ligamento transverso del del atlas, ¿sí? Bien, si nos vamos ya hacia un plano más posterior, vamos a tener que aquí en la cara posterior de los cuerpos vertebrales, es decir, en la pared anterior del foramen vertebral, aquí se va terminando un ligamento que se va insertando en toda la cara posterior de los cuerpos vertebrales desde el sacro y termina a nivel del axis, es decir, a nivel de C2 que es el ligamento longitudinal posterior, aquí tengo en mi ligamento longitudinal posterior, que a la altura de C2 este ligamento longitudinal posterior se va a extender con una membrana que pasa por atrás del ligamento cruciforme y que se va a fijar hasta aquí arriba en el occipital, vamos a ponerlo aquí que se está fijando arriba en el occipital por delante del agujero magno y aquí vamos a poner que lo cortamos esta membrana que va aquí desde del hueso occipital por delante del foramen magno y que se va hacia atrás del ligamento cruciforme y que se va a continuar con el ligamento longitudinal posterior recibe el nombre de membrana tectoria entonces la membrana tectoria que no es más que la continuación hacia arriba o superior del ligamento longitudinal posterior entonces a partir de aquí se estaría originando la membrana tectoria que está pasando por atrás del ligamento cruciforme la membrana tectoria porción superior del ligamento longitudinal posterior entonces de esa forma ya tenemos estudiados los ligamentos de la unión cráneo cervical entonces podemos continuar con el estudio de nuestras vértebras decíamos que teníamos 12 vértebras torácicas entonces de las vértebras torácicas vemos que las vértebras torácicas su cuerpo vertebral tiene forma de un corazón más o menos remeda la forma de un corazoncito este es en sentido anterior y aquí está en sentido posterior este cuerpo vertebral de las vértebras cervicales si vemos una vista lateral de las vértebras cervicales tendríamos aquí su cuerpo que decíamos tiene forma de un corazoncito y aquí atrás estarían ya los pedículos estaría el pedículo y entonces vemos que en sus caras laterales en un plano posterior estos cuerpos vertebrales presentan unas hemifacetas o hemicarillas una hemifaceta costal inferior que estaría la hemifaceta o hemicarilla costal inferior que es pequeña y una hemifaceta costal superior que es más grande aquí estaría la hemifaceta costal superior que es mucho mayor y que estas hemifacetas se van a relacionar con las hemifacetas de las vértebras adyacentes para formar unas facetas completas donde se va a articular la cabeza de la costilla y se va a formar la articulación costo transversa entre el cuerpo de la vértebra torácica y la cabeza de la costilla bien hacia atrás vamos a tener lo que serían los pedículos y estos pedículos vemos que están más cerca de la superficie superior que de la superficie inferior presentan un borde superior y un borde inferior generalmente el borde inferior está ligeramente escotado entonces sería aquí el pedículo vas hacia atrás en la unión entre el pedículo y la lámina que va a estar aquí atrás vamos a tener los procesos articulares los procesos articulares superiores y aquí abajo el proceso articular inferior y que hacia atrás se van a continuar con lo que sería la lámina y las láminas se fijan en la línea media para continuarse con el proceso espinoso aquí estaría el proceso espinoso que en el caso de las vértebras torácicas es un proceso espinoso largo y que tiende a irse hacia abajo tiende a ser vertical y las láminas estas láminas tienden a ser cuadrangulares más o menos tienen la misma altura y el mismo sentido ántero en sentido transverso y en sentido vertical tendríamos aquí lo que serían las facetas articulares que tienden a ser verticales la superior ¿sí? el proceso articular superior y el proceso articular inferior que tienden a ser verticales estas superficies planas y también entre el pedículo y las láminas tenemos el nacimiento del proceso transverso y este proceso transverso tiene la característica que presenta otra faceta articular que es la faceta para la articulación del tubérculo de la costilla entonces la faceta para la articulación con el tubérculo costal y forma la articulación costo transversa si vemos una vista superior tendríamos aquí lo que serían las facetas de las semicarillas superiores tratando de ejemplificarlas tendríamos hacia atrás lo que serían los los pedículos los pedículos aquí atrás las láminas uniéndose hacia atrás en los procesos espinosos que son largos y tienden a ser verticales en la unión de los pedículos con las láminas como unas alas de jet saliendo los procesos transversos que presentan las facetas para los tubérculos de las costillas y forman las articulaciones costo transversas con las